Quiere imponer con los chicos, con los jugadores, y lo más importante de estos partidos ha sido eso. Además, él también se está dando cuenta perfectamente con el material que cuenta. Sabe que hay un universo regular dentro de nuestro medio que nos va a ayudar a que cuando llegue el momento de la liberatoria, que es lo que todos esperamos, salgamos de la situación delicada en la que estamos. Y el perfil Fossati, como su imagen en general, ha captado a todos. Los hinchas ayer en el estadio, lo vi también en Matute, los cuerpos jugadores, hay muchas risas en los entrenamientos. Esa es una imagen que convence. Bueno, eso es muy importante que se esté dando porque los jugadores rápidamente se han adaptado a lo que él busca, a lo que quiere. Además, es un equipo con una experiencia remarcable y que sabe perfectamente cómo llevar grupos, a veces buenos, a veces no tan buenos. Es complicado. Gracias a Dios, este grupo con el que contamos de jugadores son unos muchachos muy buenos, que se adaptan también a lo que él está buscando. Como te digo, el tema es, ya vendrán rivales difíciles, más complicados, ya tendremos la Copa América, pero lo importante es llegar, perdón, de la mejor manera a las eliminatorias que se vienen complicadísimas. Pero bueno, hay que jugarlo. Ocalo, justamente es esa situación. O sea, la gente está contenta, obviamente, pero tomarlo como tal, los dos resultados. Bueno, los primeros, el primero que se da cuenta de todo esto es Jorge, y todos estamos con el pragmatismo suficiente para darnos cuenta de dónde estamos pisando. Y sobre todo los jugadores también. Así que creo que hay algo que yo le decía ayer a uno de sus colegas, es la esperanza que la gente ha puesto otra vez en la selección. Eso es bueno, eso se está volviendo. Ahora, depende del grupo para que esto se mantenga. Pero sabemos que van a venir rivales mucho más difíciles, pero también nosotros ya vamos a estar más acoplados y va a ser mucho mejor. Con eso, la última, con los rivales, ¿se ha hablado algo? El profe dijo el lunes que quería rivales subamericanos, ¿no? A ver, yo les... hay mucha especulación. No, y como les encanta... yo no soy tuitero porque no tengo red, les encanta poner lo que sea. Es lógico, lo que quiere Jorge es jugar un partido acá y un partido, si se puede, en los Estados Unidos, previo a la Copa América. Entonces, quiere rivales sudamericanos, pero no pueden ser rivales que son el mismo grupo. No pueden ser rivales que tampoco vamos a enfrentar muy pronto en la eliminatoria. Entonces, especulamos un poquito y salen que quedan dos o tres. Dos, básicamente. No es... en este momento no hay nada. La otra posibilidad es el de Estados Unidos, puede ser un rival centroamericano también. Que hay, ahora sí ya... te das cuenta quiénes han quedado libres. Entonces, eso lo estamos manejando. Entre Franco Navarro, Jorge del Pozo, manejan este tema. Luego me lo hacen saber a mí y nosotros le explicamos al profe y el profe es el que al final acepta o no de acuerdo a lo que él está buscando. Bueno, gracias. Gracias.